Atención, propietarios, propietarias de viviendas en venta en Miranda de Ebro. Buenas tardes, Orlando Torosilla de fincastorosilla.com. Bueno, pues estamos buscando una vivienda hasta 60.000 euros, de 60.000 euros para abajo, que tenga ascensor, y atención, que tenga una o dos habitaciones con ascensor, que hemos dicho, desde la M hacia el Emiliano Bajo. O sea, puede estar en toda la zona, de la M hacia el Emiliano Bajo. Esta vivienda tiene que estar en un estado de semirreforma o reformada, o con poca reforma. En fin, y tiene que ser cualquier altura, da lo mismo. Y atención, propietarios, propietarias, porque la persona que lo está buscando tiene el dinero, no va a pedir crédito. Entonces, si usted tiene un piso como el que estamos buscando, no dude en contactar en el teléfono 693-02-3096, que le ponemos en la descripción del vídeo, o pasase con cita previa por nuestra oficina en la calle Ramónica Jal 40, porque a lo mejor ya tiene vendido su piso. Así que contáctenos para ver si su piso le puede valer a esta persona solvente, que busca esto que les hemos dicho. Un saludo y buenas tardes.